La visita de inspección, vigilancia y control a los expedios de carne y productos cárnicos comestibles se deriva de la normatividad sanitaria legal vigente en el momento, el decreto 1500 del año 2007 y la resolución 240 del año 2013. Se revisan las condiciones locativas, el personal manipulador, los programas de mantenimiento locativo, programas de mantenimiento de equipos y utensilios, el plan de capacitación continua y los programas de plan básico de saneamiento, los registros que cada uno de estos conlleva. Igualmente, esto nos da un porcentaje y es como aquí en Carnela Especial, en el día de hoy, dio como calificación 95.5%, dando un concepto de favorable. Nosotros en el municipio de Itagüí la hemos venido fortaleciendo con unos procesos de capacitación hacia los propietarios, administradores y lo hacemos dos veces en el año. En el encuentro municipal de expendedores de carne y productos cárnicos comestibles, mostramos todas las políticas que vamos a hacer durante el año y que hicimos durante el año que inmediatamente termina. Son 150 los establecimientos dedicados al expendio de carne y derivados cárnicos que están inscritos ante la Secretaría de Salud y Protección Social en la actualidad. El 99% de estos cumplen con las condiciones higiénicas sanitarias, locativas y de manejo de la carne destinada para el consumo humano y los requisitos sanitarios e inocuidad que se deben cumplir en su producción, almacenamiento, comercialización y transporte. Soy propietario de Carnela Especial en Itagüí. Nos esmeramos por ofrecer unos productos de primerísima calidad, donde nuestro primer objetivo es que nuestros clientes se sientan satisfechos. Hemos encontrado un crecimiento impresionante a través de la ayuda de la Oficina de Salud Pública y Protección Social del municipio de Itagüí. Nos está haciendo los acompañamientos constantemente para corregir los errores que cometemos a diario y para ir mejorando. Todo en pro de entregarle un producto de máxima calidad a nuestros clientes. Si tu expendio de carne requiere de inspección, vigilancia y control, puedes comunicarte al número 604-373-7676 ext. 2915 para más información. Somos una ciudad saludable, una ciudad de oportunidades. Comercientes son las precisionesías. Conocres con papel. Conocres con papel. Conocres. Conocres.